Música Bienvenidos estimados amigos, amigas de Plasilla También a todos nuestros amigos de Casablanca Y a usted que nos ve a través de internet www.canal74.cl Esta ha sido una semana totalmente calurosa Y hemos tenido ya varios incendios en nuestra localidad Donde nuestros amigos bomberos han tenido que acudir Y también recibiendo el apoyo de los aviones cisterna Donde lo hemos sentido prácticamente durante toda esta semana Por nuestros cielos plasillanos Y eso es lamentable porque en una de esas Con un viento fuerte se puede escapar Cierto, alguna chispa Y obviamente cada vez Estos incendios están siendo provocados muy cerca de las poblaciones Tanto del sector de Naco, de Villa Cardenal Zamoré Así que también A los jóvenes O aquellos que hacen fogatas Cuando van de paseo En la parte nocturna Los apagan Y porque han habido denuncias De que siempre se han encontrado fogones Al otro día Tanto en el sector del Tranquilaluz De los alrededores del bosque Así que Le hacemos un llamado desde acá De poder ser bien Responsable en el tema de las fogatas Tratar de no hacerlas Porque realmente Un viento O mal apagado Esto se puede reavivar Y obviamente al otro día Con estas calores Esto Se puede expandir Así que Un llamado a todos Para que obviamente Tratemos de Cuando salimos de paseo O al bosque O al sector del Tranque Evitar Evitar de hacer fogatas De hacer fuego Para que después No los lamentemos De alguna desgracia Por el tema de los incendios forestales Acá en nuestra localidad Queremos hoy día Tocar un tema Que tiene que ver con Porque hay mucha gente Que nos ha preguntado ¿Qué es lo que van a construir Ahí en calle Cantera Con el Tranque La población José Arrieta A la altura Yendo en dirección Alto Verde Hay un terreno De un vecino Que hizo un compromiso De compra-venta Con una empresa Constructora De las cuales Ahí se va a construir Un condominio social Catarulado Para Subsidios especiales Para la gente Danificada De Valparaíso Son algo De 389 Viviendas Que Están siendo Siendo Construidas ¿Cierto? Por una empresa Que los propietarios Son Mansur y Mansur Que ellos son Grandes agentes Inmobiliarios Que han hecho Condominios En la sexta región También en Santiago Y obviamente Por lo que nosotros Hemos Reporteado Esta empresa Fue contactada Por autoridades Del gobierno Para resolver El tema Del déficit De solución Habitacional Para la gente De los damnificados Y por lo tanto Una de esas Acciones Y gestiones De parte De esta empresa Fue construir O futuro Construir El proyecto San Francisco I Como les decía Tiene capacidades Para 389 familias Exclusivamente Para los damnificados Y que esa información Obviamente Es la que Está Publicitada En el mismo lugar Así que Damos Esta información Para todas las personas Que nos han llamado Por teléfono Nos han Whatsappiado Que podamos Entregar esta información Y obviamente Hicimos el reporteo Y justamente Esos condominios Es para la gente Danificada De los cerros De Valparaíso Pero también Logramos Recabar Información Porque esta misma Empresa Está Gestionando Unos nuevos terrenos Que es para el San Francisco II De las cuales Ellos están trabajando Con el comité Familias de Plasilla Comité de viviendas Familias de Plasilla Donde el día domingo Ellos tuvieron Su última reunión De Incripción Para los vecinos Plasillanos De las cuales Ellos no participaban De ningún comité Esa fue la oportunidad Para poder Que las personas Se pudiesen Incribir Ahora este comité Cuenta con más De 200 familias Por lo tanto Ellos Están trabajando Ya con Mansur Y Mansur En un proyecto De solución Habitacional Para los Plasillanos Y también Para la gente De los danificados Del Saldo Que no va a ser Cubierto por el San Francisco I Ahora también Sabemos que Hay otros proyectos Que se están trabajando A través Del comité Esperanza De Plasilla Que ellos están Trabajando Con la Santa Graciela Para el proyecto Lorena 1 Y Lorena 2 Así que Esperemos que Todas estas propuestas Estas soluciones Habitacionales Que están en carpeta Que el Serviu Ayude a gestionar Y agilizar Los procesos Para que realmente Más allá De las familias Danificadas Podamos también Tener muchos cupos En nuestra localidad Para nuestras familias De Plasilla Así que De acá Cuenten con El canal 74 Para difundir Los proyectos Para difundir La información Porque la idea Mientras más Se construya Bajo esta modalidad Podemos darle Cabida A los Plasillanos Porque sabemos Que cuesta Tener una casa propia Y obviamente Para las familias De escasos recursos Es imposible De poder tener De la noche A la mañana Un proyecto De estas características Y hay varios motivos Uno de los motivos Que conversamos Con el director Del Serviu Manuel León Que tuve el agrado De poder reunirme Conversar con él Temas relacionados A la parte De la vivienda Es que Para postular A los nuevos Procesos De vivienda De regular Que generalmente El que uno conoce Cuando uno postula Para las viviendas Ya sean nuevas O usadas Se está pidiendo Dos condicionantes Que no existían Anteriormente Antes del 2016 Que es Uno Que las libretas Van a tener Que tener antigüedad A lo menos Un año Y segundo Que ahora Ya no son 10 UF Sino que están pidiendo 30 UF Para poder Postular ¿Cierto? A un subsidio Y que eso tiene que estar Ese dinero Un mes Antes De las postulaciones Y aquí quiero hacer Una aclaratoria Porque la gente Cree que basta Con presentar Los papeles Con entregar La carpeta Uno está postulando A un subsidio No es así Las postulaciones Se hacen Cuando una vez El Servium Entrega Los CPI Los certificados De proyectos Aprobados Ahí es cuando Uno dice Está postulando Pero mientras Las carpetas No ingresen Al Servium No reciban Un visto bueno La persona O los comités O la familia No entran En carrera Todavía Porque generalmente A los proyectos Le tienen que hacer Algunas observaciones Tienen que ver Si los proyectos Tienen localización Si cuentan Con los estudios De Viales Si cuentan Con estudios De la CONAF Y hay varios servicios Del Estado Que aprueban Un proyecto Por lo tanto Estos proyectos Tienen que ser madurados A través de sus profesionales De las empresas Constructoras Y también Tienen que contar Con algunos requerimientos Que el Servium Les exige Para apoyarlos Con los subsidios Y uno de ellos Son los que Hemos escuchado En distintas reuniones Que este proyecto Tiene un problema De localización O para que Entre en el sistema Tiene que En un kilómetro A la redonda Tiene que tener Un colegio Tiene que tener Algún servicio De salud Que el complejo Habitacional Tiene que tener Una conectividad A una calle principal Por donde pase Toda la locomoción Y eso Obviamente A veces Cuando se compra En terrenos En terrenos Muy alejados Muy Muy apartados De la localidad Sufren Este detrás Pies ¿Por qué? Porque obviamente El Servio O el Estado No va a entregar Recursos Que son de todos Los chilenos A un proyecto Privado Para poder Susanar Cierto Estas Deficiencias Que obviamente Las tiene que Hacer la empresa Constructora O algún particular O algún proyecto Inmobiliario Bajo esa lógica Bueno Nosotros le hicimos La pregunta Al director Y nos decía Que obviamente Ahora Las familias Que realmente Están postulando A través De los comités Él Ya Les mandó Profesionales A la reunión Que tuvo El comité Familias de Plasilla Donde le explicaron Que ya A partir del año 2016 Existen Los subsidios De arriendo Y dentro De los subsidios De arriendo También hay Unos requerimientos Que le fueron Explicadas A la familia A todos aquellos Que participaron De esa reunión Así que también Yo los insto A que realmente Puedan postular A estos subsidios De arriendo Que tienen Un beneficio Económico Para todas las familias Porque ellos Realmente Este subsidio Financia Si no me acuerdo Hasta 25 UTM Me da Más o menos Que las personas Tienen que tener Un ingreso Tienen que tener Un ingreso A lo menos De 70 A 255 UTM Así que las personas Que realmente Tienen un ingreso Familiar Sobre los 500 700 mil pesos No se asusten Porque también Es la modalidad Que también Cubre Para aquellos sectores Que están dentro Del 70% Más vulnerables ¿Qué quiere decir eso? Que antiguamente La ficha De protección social Siempre se hablaba Que una persona Para poder recibir Un beneficio Del estado Tenía que tener Sobre menos De 13 mil 8 mil Puntos Y ahora Esa modalidad Con la nueva Ficha Que ahora se llama Encuesta social De hogares Habla de Porcentajes De tramo Entonces Para poder postular El subsidio De arriendo Usted cuando vaya A sacar Su nueva Encuesta social De hogar Va a aparecer Un tramo Que usted Es del 0 Al 40% Más vulnerable Del país Del 0 Al 50 O del 40 Al 50 Y hay un tramo Que es Hasta el 70% Si usted está Dentro de ese tramo Usted va a poder Postular También a estos Subsidios De arriendo Ahora mayor Información Está en las páginas O también Se puede contactar Con la directiva Del comité Familias de Plasilla Porque ellos Van a canalizar Y orientar Y capitalizar Cierto Todos los vecinos Que son del comité Familias de Plasilla Que van a hacer Un listado Un catástro Para ver Cómo los pueden Canalizar A través del servicio Y ese fue Un compromiso Del director Manuel León De la cual él nos conversó Y también obviamente A su directiva También él nos manifestó De que Existen Los proyectos Por proceso regular Donde también Las familias de Plasilla Lo pueden hacer Ahora obviamente Con estas condicionantes De tener Antigüedad De la libreta Un año De que tienen que tener Una EGIS Y que aparte Después de la EGIS Tienen que contratar Un proyecto Inmobiliario Que ahí obviamente Hay que andar Buscando proyectos Ya sea en Valparaíso O en Plasilla Y ahí es donde Cuesta No es llegar Y formar un comité Porque obviamente Tienen que Estas empresas Primero que nada Tienen que comprar Terrenos En Plasilla Y sabemos Que los terrenos Están por sobre Las dos UF Y ya un terreno Que ya tiene Un valor Por metro cuadrado Sobre el UF Ya es un proyecto Que es poco viable Para viviendas sociales Entonces También ahí Hay que trabajar Con el Estado Hay que trabajar Con el gobierno Para conseguir Terrenos más baratos Pero que también A su vez Estos tengan Requerimientos Que pide el Servio Que son los De localización Yo no saco Nada con comprar Un terreno De construir viviendas Sociales Como ejemplo En el sector Del Alto Al Puerto Uno por la pólvora Va a encontrar Ahí y se vende Terreno Pero esos terrenos No son viables Para viviendas Sociales ¿Por qué? Porque si le van a aplicar Los requerimientos Servio No son factibles Y además También Uno de los mayores Proyectos Que antes Se caían Porque esto No es nuevo En Placilla Cuando se Prometían Proyectos De viviendas Sociales O de solución Habitacional Uno de ellos Por ejemplo Era San Expedito En el sector De Nueva Placilla Obviamente Se caían ¿Por qué? Porque no tenían Los requerimientos Técnicos De factibilidad Básica Era el tema Que no tenían Alcantarillado No tenían Agua potable Por lo tanto El proyecto Habitacional Tiene que incluir Esos elementos Salvo De que Van por Su propia Por cuenta Propia Ellos Hicieran Las matrices Y las Extendieran A estos Proyectos Inmobiliarios Y por eso Que obviamente Se caían Los proyectos Sociales Aquí en Placilla Bueno Después Nos remontamos Al tema De Reconstruyendo Placilla Que todos Sabemos Que son Proyectos Habitacionales Que en estos Momentos Ya la gente Nuestros vecinos Ya vivían Ya prácticamente Más de dos años Entraron También en la lógica De un programa Especial Por lo tanto Ahí la mayoría De los Placillanos Que estaban Postulando No tuvieron Caída Y obviamente Y obviamente El proyecto Bosques De Placilla Uno Dos Y tres También Bajo Modalidad Especial Que era Para darle Solución Habitacional A la gente De Alparaíso De los Campamentos Y de las Tomas Y obviamente Un porcentaje Muy mínimo De Placillanos Del proceso Regular Así que Trabajando Ahí El Comité Familias De Placilla Con el Director De Servio Se está Viendo También Ver la Manera De poder Dar Solución No solamente A la gente De estos Comités Sino que A la Familia General En Placilla Si nosotros Empezamos A sumar Comité Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Los que Hayan En Placilla Más las Tomas Hay un Déficit Más o menos Catatrado De 600 Familias Ahora Si existe Un proyecto Habitacional Que le dé La máxima Cobertura A la gente De Placilla Y que cuente Con todas Las características No duden De que Esos proyectos Van a ser Viables Para la Comunidad Así que También Atento Algún Dirigente De algún Otro Comité Que Desee Recibir Mayor Información Lo pueden Hacer a Través Del Programa Desde Tu Esquina Nosotros Hacemos Los Contactos Para Que Reciban La Orientación Pertinente De Los Profesionales Del Servio A no Ser Que Ustedes Lo Hagan De De Manera Resolver Este Déficit De Viviendas Para Familias De Placilla Hay Distintos Motivos De Las Cuales Yo He Dado Pero Haciendo Un Resumen Uno De La Difficultad Número Uno Que Van A Tener Todo Es El Tema Del Terreno Los Terrenos Están Siendo Vendidos Muy Caros Y Por Lo Tanto Al Ser Vendidos Por Sobre Unas 2 UF Ya Es Difícil Todo terreno Tiene que tener Localización Y para eso Hay 8 requerimientos Que tenga un colegio Cerca Que un consultorio Cerca Que la locomoción Pase Relativamente Cerca Que hayan Plazas Públicas Donde la gente Pueda tener Acceso También está El tema De Los informes De CONA Del medio ambiente De Transporte Si hay algún Proyecto Ya que es Muy gigante Y requiera Un Estud Que es Un proyecto De estudio Urbano De tránsito Vial Así que Hay varios Factores Entonces También es Importante Que los Dirigentes Que están Constituyendo Comité Manejen Esta Información Se capaciten Capacítense Porque Jugar con Los sueños De Vivienda Es Complicadísimo Así que Es una Recomendación Una Orientación Para todas Las personas Que nos Están Viendo Que son Dirigentes Que No jueguen Con las Ilusiones De las Familias Porque muchos De los Plasillanos Y yo doy Fe de eso Llegan muchos Años Teniendo la Ilusión De poder Aspirar A tener Una casa Propia Y los Proyectos A veces Se caen Muy fácil Por desconocimiento En el En el Dos días Dos días Dos días Nos Nos enteramos De que El Ceremi Quien es El Ente Fiscalizador De la Locomoción En nuestra Región Fue Despedido De parte De la Intendente Quiero ser Responsable Es la palabra Fundamentado No Pero Él fue El que dio La firma Del Eistu Para que se puedan Construir las torres De 15 pisos Ahí en Cardenal Samorés Quina Obispo Valdez Donde está El motel El bosque Ahí Él Autorizó El Eistu Para que La Don Municipal Pudiera Autorizar El proyecto De construcción De torres De 15 pisos Que son Cuatro Que yo Creo Y personalmente Que es un Proyecto Que va a Complicar El tránsito Y la vida De la familia A futuro Porque no Olvidemos Que ahí Se está Construyendo Y se construyó El gran parque Con el futuro Centro cívico El estadio El skatepark Están los bomberos De ahí se va a construir La delegación Municipal Y otras Se va a construir También en ese terreno No lo olvidemos Que hay una promesa Presidencial De construir El Cefán Sar Y además Le vamos a agregar La carga De estas torres Y pisos De 15 pisos Obviamente Va a generar Un conflicto El día De mañana Si ahora Ya es un problema El hecho De cruzar De Oispo Valdés Hacia el otro lado Imagínense Con todos Estos proyectos Habitacionales Que se va a crear En ese sector Así que Ahora ¿Qué nos queda? Nos queda De que los dirigentes Volver a unirse Volver a agruparse Para que Esa licitación Que está destinada Para Plasilla De licitar El tema Del transporte Para nuestra localidad Que realmente Sinceramente No era muy viable Para nuestro sector Somos un sector Alejado De la ciudad De Valparaíso Cada vez Está llegando Mucha más gente Para el sector De Viña Las locomociones No dan abasto Por ejemplo Ante noche Una de las locomociones Casi las últimas Venía más que repleta Gente se quedaba Abajo en Pedromón Y esa gente Va a tener que Después ser forzada A estar pagando Los 1800 pesos Del colectivo ¿Por qué? Porque la locomoción Del transporte mayor Venía ya llena Y creemos que Si mientras más gente Vive en Plasilla Tienen que mejorar El sistema De la locomoción Colectiva Hay que prepararse Y ya estamos haciendo Algunas gestiones Nosotros como Programa Y teniendo Algunas reuniones Con la gente Encargada Del transporte Ceremia de transporte Porque ahora Obviamente Está La señora Robleo Está haciendo De Ceremia Subrogante Pero ellas Tampoco Se van a atrever A tomar determinaciones Hasta que no llegue Un nuevo Ceremia Así que esperemos Que lo antes posible Designen un nuevo Ceremia de transporte Para poder reunirnos Con él Y pedirle una solución Antes de que los niños Entren al colegio Porque Les aseguro Y ya No es que Será divino Todos los años Nosotros tenemos Que estar cubriendo Y dando las noticias Que Carencia de locomoción En las mañanas Que la gente Se tiene que levantar Yéndose al paraíso Mucho antes Y los niños Tienen que estar En la avenida argentina En sus respectivos Colegios Una hora antes De que abran ¿Por qué? Porque es la única manera Que ellos puedan Trasladarse de manera tranquila Hacia Valparaíso Y eso no es justo No es posible De que los niños Estén Una hora 50 minutos Una hora antes De que Les abran el colegio Así que Estábamos en lo cierto Realmente El Ceremi saliente Con todo respeto Que se perece Yo no lo puedo Cuestionar En su profesionalismo Pero sí Lo podemos cuestionar Los plasillanos De que los resultados Que nosotros esperábamos No se dieron Y ahí está El día de hoy No tenemos solución Así que No nos queda más Que reunirnos Y como les digo Están las acciones Para poder ya Al menos Solicitar una reunión Al Ceremi Transporte Para que nos diga Cuáles van a ser Las soluciones De amortiguación Para que no lo suceda Lo que está pasando Todos los años Acuérdense que En el sector De Nuevo Plasilla Soluciones Parche Tenemos director Estos buses Inyectores Que jamás Nunca Tienen Resultado Ahora Si no me equivoco Ya En el sector De Curauma Y digamos La gente se desplaza En vehículos particulares Pero sus hijos Se movilizan En locomoción La mayoría No hay una cantidad De bases que han llegado Claro Disculpa que te interrumpa Hay un tema Subo el Latente Que pasó el otro día Un accidente Un bus Del año 901 El cual Colisionó A la altura De la variante Viña El don De el chofer No fue capaz De respetar Bueno Exceso de velocidad Y ni frenó Impactó Cuatro vehículos más Donde hubieron Nueve personas De herida ¿Qué estamos esperando? No Eso es lo que Las redes sociales Y además Obviamente El director Como canal Recibe Toda esa información A través de las redes sociales Y además Que hay que ir A cubrir las noticias El reclamo De los mismos vecinos Que dicen Que los choferes A exceso de velocidad Por la ruta 68 Nosotros de hecho Vamos a subir un video Que grabamos Que grabamos con Juan Luis Donde Controlamos 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 Controlando ahí En el paradero 3 La calle El sauce Por hora Deberían pasar Sobre Arriba de 40 Y eso No se cumple No se cumple No se cumple Entonces ¿Cómo Las empresas Están resolviendo Ese tema? Porque si están Tirando menos buses Y tienen que cumplir Frecuencia Obviamente El exceso de velocidad Para poder recuperar buses Que no están trabajando Y eso Es la Lamentación Que hemos tenido Estos accidentes Acuérdense Hace muy poco tiempo También hace años atrás Estuvimos accidentados Con 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 ¿Por qué? Porque es lo que Nosotros siempre Hemos estado diciendo Si no me equivoco Fue en abril Del 2014 Del 2004 Y obviamente No esperemos A llegar eso En el mes de marzo Porque les vuelvo a insistir Si no están Las máquinas Que están por contrato Obviamente Los choferes Tienen que andar Corriendo Para poder cubrir Su frecuencia Porque o si no También son castigados Y Pierden la vuelta Y además Que el chofer Se levanta Como a las 5 de la mañana Termina su trabajo Cansado a las 7 Y resulta que Como no hay máquinas Los obligan a extenderse Y a trabajar más Entonces también Tenemos muchos Plasillanos conductores Yo he conversado Con varios Y Y realmente Dicen a veces Escapa a su voluntad Porque Si pero Es que Escapa a la voluntad Pero O sea Eso es lo que quiero llegar Escapa a su voluntad Pero también Tiene que ser responsable Dentro de las normativas ¿Por qué? Porque está trasladando Personas Está trasladando Plasillanos Y que Obviamente El trabajo El día de mañana Le va a pasar la cuenta Muy grande Y después Vamos a estar llorando Todos Y todos somos responsables De alguna fórmula De alguna parte Porque Si yo tomo la locomoción Y veo que El chofer Va Sobre Sobre No De hecho De hecho Lo puse Sobre En el 90 Yo tengo que pararme Oye Llamo ¿Hasta cuándo corriste? Si no lleváis Ni los animales Ni los llans Tan fuertes Así que bueno También hay Quien dos aves Esa responsabilidad Los que usamos La locomoción Y también Están las páginas Ocupen las páginas MTT Arroba Eh Punto CL Ahí usted mete Va a aparecer a la página Y ahí también Usted puede hacer Las denuncias Si no la quiere hacer De manera directa A través de los teléfonos De las garitas Eh Ocube las redes sociales Eh Transporte escucha Eh Necesitamos realmente ¿Por qué? Porque cuando Se va a reclamar A la autoridad Dicen Bueno Ustedes Son los que más reclaman En locomoción Pero resulta que Cuando hay que Contratar las denuncias Son mínimas y pocas Así que También lo Alentamos Que si usted Con responsabilidad Ve que algún A línea de empresa Ya sea de cualquiera Está cometiendo Una infracción Denunciemos Antes de eso Antes que terminemos Yo creo que Es que La gente ya perdió La fe De estar reclamando Porque al final No hay soluciones Sí Entonces la autoridad Tiene que acercarse También a hacer El compromiso ¿Qué está pasando? Es que por eso Rodrigo Yo dije Como nosotros Como canal Y el programa Desde tu esquina Y también otros Las noticias Siempre lo hemos manifestado Y nos da la razón De hecho Este Seremi No se fue por la puerta No salió por atrás Salió por atrás Y lo dijo Su propio jefe Que era el intendente Entonces Cuando nosotros También Hacemos Mea culpa Y hacemos La información De denuncia Estamos en lo correcto ¿Por qué? Porque una Es la responsabilidad De la autoridad Y otra culpa Es nuestra Pero dentro de eso Hemos sido asertivos Porque Le vuelvo a insistir Hicimos una denuncia Sin saber Que Porque estos despidos Son como A puerta cerrada Después que hicimos El denuncio De la mala locomoción En Plasilla Dos días después El Seremi Sale despedido Por uno de esos motivos Y otros más Así que muchas gracias Nos estamos viendo Y esperemos que No se desprenda Del canal 74 Porque pronto viene Rodrigo Con mucha más información Y noticias ¡Gracias por ver!